Ok, ahora vamos con el examen final Aquí no se ve muy bien Pero vamos a poner el proceso que nos dan Que es XT menos XT menos 1 Igual a WT menos 1 medio WT menos 1 Menos 1 medio WT menos 2 Ok Primero, lo más importante de este problema Que fue lo que afectó a algunos Fue que, no sé, a lo mejor la intuición no fue O sea, se dejaron ir con la finta de que Esto es el cambio de XT Pero pues en realidad cuando nos dan un proceso Digamos el PIB, pues queremos saber Qué onda con el PIB Entonces Primero nos dicen que demostremos Si el proceso es estacionario e invertible Entonces representamos Tendríamos el modelo Como a sus ecuaciones características Y tendríamos que sería XT por 1 menos Menos L Y del otro lado Tendríamos WT por 1 Menos 1 medio de L Menos 1 medio de L al cuadrado Entonces Para sacar si es estacionario Usaríamos el proceso autorregresivo Que está del lado izquierdo La invertibilidad está de este lado Entonces Sería 1 menos Z igual a 0 Entonces Z igual a 1 Y como es exactamente igual a 1 Y no mayor a 1 No es estacionario Ok Y del caso contrario Sería 1 menos 1 medio de Z Menos 1 medio de Z al cuadrado Es igual a 0 Multiplicamos todo por menos 2 Y tendríamos Z al cuadrado Es igual a Z Menos 2 Igual a 0 Entonces Calculamos esto con Podría ser con La fórmula general cuadrática Y tendríamos Menos 1 Más menos Raíz De 1 al cuadrado 1 Menos 4 Por 1 Por 2 Por C Entre 2 Y esto sería Menos por menos más 4 por 2 8 Entonces raíz de 9 Es igual a 3 Entonces será Menos 1 Más 3 Entre 2 Esto sería de un lado Y del otro sería Menos 1 Menos 3 Entre 2 Y el primer resultado sería 1 Y el segundo resultado sería Menos 2 Entonces como ninguno es menor a 1 Pues aquí nos diría que tampoco Es invertible Entonces nos pregunta Cómo podemos Cómo se puede representar este proceso Como un proceso de MA infinito No se puede Porque ni es estacionario Ni es invertible Entonces Literalmente No se puede Y nos dice Calculemos Los Pronósticos Para los siguientes Los primeros 4 periodos Entonces tendríamos que Xt Este sería el proceso Este Entonces La esperanza De Xt más 1 Dada la información Del tiempo Actual Esto sería A Xt Wt más 1 Pues no lo conozco Menos 1 medio De Wt Y Menos 1 medio De Wt menos 1 Wt menos 1 Entonces Este se va con este Un medio De Wt se va Con este Y este se va con este Entonces nada más nos quedamos con De Wt menos 1 Y en el caso De Para 2 O sea De Xt más 2 De Xt más 1 Más Wt más 2 Es un medio De Wt Más 1 Menos Un medio De Wt Entonces El pronóstico De Xt más 2 Dada la información De hoy Sería igual a Xt más 1 Que En este caso Sería Lo que Lo que Calculamos El pronóstico De Xt más 1 Más Wt Ah bueno Aquí no Aquí sería Wt más 2 Entonces No lo conocemos O su esperanza Es cero Entonces Esperamos Que sea cero Menos Un medio De Wt Que es la que Se conocemos Y el error 2 Sería Sería Al El error 1 Y luego Este se va Ah no Este se va Con este Tendríamos eso Entonces Tendríamos El error 2 Sería igual Al error 1 Error 1 Más Wt Más 2 Más Menos Un medio Wt Más 1 Y ahora El pronóstico Para el siguiente Periodo Xt Más 3 Dado la información Que tengo Sería Igual A Dado que aquí tengo Xt Más 3 Sería Xt Más 2 Más Wt Más 3 Menos Un medio Wt Más 2 Menos Un medio Wt Más 1 Entonces Pues aquí ya Literalmente Nada más Me quedaría El pronóstico De Xt Más 2 Y ya Porque los otros errores Como son del futuro Pues esperaría Que puedan ser Entonces El error 3 Sería Bueno Primero sería El error 2 Más Wt 3 Menos Un medio Wt Más 2 Menos Un medio Wt Más 1 Porque aquí estoy poniendo Los errores O sea Eso no lo expliqué Porque lo hicimos En una práctica anterior Pero básicamente Porque Si le quitamos Xt Menos Más 1 Xt Más 1 Esto es el error Del pronóstico De X O sea Una iteración Hacia adelante Entonces Como estoy restando El Xt Menos El pronóstico Pues nos quedaría Esto Y pues ya El pronóstico Hacia adelante Del siguiente Sería Pues lo mismo Porque ya no hay nada Que podamos Este Calcular Porque la media De los errores Pues es 0 Sería igual Y aquí nada más Que el error 4 Sería Igual al Error 3 Y Sería Porque este Se eliminaría Con este Digamos Ya nos quedaría Más Wt Más 4 4 Menos 1 medio Wt Más 3 Menos 1 medio Wt Más 2 Esos serían Los pronósticos De Eso Y pues Ya Eso sería todo El primer problema Así vamos a Un poquito más importante Que era el Segundo problema Ok Primero Los primeros son de teoría Este modelo representado Está en su forma reducida O estructural Aquí nos dan un modelo bar Y también nos dan Esto parecería que no Pero también es muy importante Bueno O sea Sabemos que es importante Pero Pero Al menos yo No le llegué a poner Tanta importancia Pero nos dice Varias cosas Aquí en el inciso A Nos preguntan Si está en forma reducida Estructural Aquí la respuesta Es que es estructural ¿Por qué? Porque en forma reducida Es cuando esta matriz De los efectos contemporáneos Ya están pasados A la inversa Que eso no No está Hecho todavía Entonces Todo ya está Este En su forma estructural Después nos preguntan Si el modelo Está subidentificado Y qué tipo De ordenamiento Tiene Aquí Esto es uno No se ve muy bien Esto es uno Este Aquí el modelo Está justamente Identificado Porque Tenemos Aquí vamos a ver Cuántas variales O sea Tenemos que estimar Una Dos Tres Cuatro Suponiendo que no las tuviéramos Y aquí más La varianza Cinco O sea La varianza De la matriz De los errores En sí Cinco Seis Siete Ocho Nueve Entonces Bueno La forma que yo lo identifico En realidad Es Pasarlo a su forma reducida O sea Si nosotros Lo ponemos En su forma reducida Tendríamos que Y1 T Y2 T Es igual A la inversa De esta matriz Bueno La inversa De esta matriz Por Por esta O sea Esta sería Beta Este B En su ocasión Sería B Y esta sería La matriz Digamos Gamma Esta es la matriz Del error Entonces Esto Al Pasarse A la inversa Entonces nos daría Una nueva matriz Donde tendríamos ahora Alfa 1 1 Alfa 1 2 Alfa 2 1 Y alfa 2 2 Que sería La multiplicación De B Inversa Por Alfa Por Y1 T Menos 1 Y2 T Menos 2 Más Los nuevos errores Que sería U1 T Y U2 T Que básicamente Son los mismos errores Nada más que multiplicados Por la matriz Inversa De B Entonces Aquí en este modelo De forma reducida Tendríamos que estimar 1 2 3 4 4 Y además Tendríamos que estimar Este La varianza Las dos varianzas Bueno no En realidad Para saber cuántos parámetros Tenemos que estimar De los errores Porque es importante Tener nuestra matriz De varianza Y covarianza Y covarianza Que esa depende Pues del número De observaciones Que tenemos Hay una forma Que es N Por N Más 1 Entre 2 Donde N Es el número De variables Endógenas Entonces Aquí tenemos Una Dos variables Endógenas O 2y Digamos Entonces El número De Parámetros Que hay que estimar De nuestra Matriz De varianza Y covarianza Va a ser 2 Por 3 Entre 2 Esto es igual a 3 3 parámetros Que tiene razón ¿Por qué? Porque como es una De 2 por 2 Bueno no Tendríamos Vamos a representar Aquí Esto Sería igual a 1T 2T Por 1T U2T Esto Nos daría una matriz 1T al cuadrado 1T Por U2T Y luego U2T Por 1T Y U2T Al cuadrado Y esta matriz Habría Como es simétrica Tendríamos que estimar Esta Esta cosita Esta cosita Y esta cosita O sea 3 Que es lo mismo Que nos apareció aquí Entonces En la forma reducida Tendríamos que estimar 4 parámetros Más 3 De acá Serían igual a 7 7 parámetros Tendríamos que estimar Y en el barra estructural Tendríamos que estimar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y Y también Los otros 2 9 10 11 A ver Sería Sería Los parámetros Que tendríamos que estimar Déjenme Nada más le doy Un double check Sí No sé Serían 11 O sea Serían Los 4 de aquí 4 de acá Y los 3 de aquí Entonces Como tendríamos que estimar Todos esos Pues tendríamos Una subidentificación Porque En el bar Estructural son 11 Y en el reducido son 7 Sin embargo Para Para corregir eso Nosotros ponemos restricciones Que El Número de restricciones Para que esté justamente Identificado Tiene que ser igual Entonces Aquí se ponen 4 restricciones La primera Es que este O sea Porque la matriz Beta original En realidad Es así Es Beta 1 1 Beta 1 2 Beta 2 1 Beta 2 2 Y aquí hay 3 restricciones ¿Por qué? Porque este elemento Es 1 Este elemento Es 1 Y este elemento Es 0 Ahí se pusieron 3 nada más Ok 3 Y la cuarta restricción Es esta Que las covarianzas Son igual a 0 Que De 1t Y de 2t Pues esto es igual a 0 Entonces Estas 3 restricciones Más esta Son 4 Entonces nos da 11 Igual a 11 Y está justamente Identificado Y esto era Pues importante De 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 ver Por eso era importante Este procedimiento Ok Entonces Ahora el inciso C Nos pregunta Bueno En el tipo de ordenamiento Ya que tenemos Las variables Nos pregunta ¿Qué tipo de ordenamiento Tendría? Bueno Como podemos ver aquí Y1t Depende De sus rezagos Pero también Depende De y2t Porque Tiene un elemento Que lo está multiplicando En el tiempo t O sea En el momento Contemporáneo Sin embargo Y2t Depende También De sus rezagos Y ya Esto no depende De y1t Entonces Cuando Preguntan ¿Qué tipo de ordenamiento Este ¿Qué tipo de ordenamiento Entre las dos variables Endógenos implica? Es eso Ok Entonces nos dice Resuelva el modelo Y si es posible Escribilo en forma reducida Calcule la media Varianzas Y covarianza De los shocks En forma reducida Ok Entonces Ahora si hay que Poner el modelo Que ya habíamos puesto acá Vamos a ver Si se puede copiar Bueno no Porque lo tenemos Que cambiar Como queda Vamos a calcular La matriz inversa De esta 1, 2, 0 1 Esta es la matriz Beta Entonces beta inversa Es igual a la Al determinante Que sería 1 Entre 1 Menos 0 Igual a 1 Sería el determinante Y la junta Sería Se invierten Este y este Se invierten Pero como son el mismo Pues no importa Estos dos no se invierten Pero se ponen negativos Entonces sería este Entonces esta sería La matriz inversa Ya que tenemos Ya que tenemos eso Ahora si vamos a Multiplicar Vamos a ponerlo De forma reducida Tenemos Y1t Y2t Y esto va a representarse Como 1 Menos beta 1, 2 0, 1 Por La matriz De las alfas Que sería 9 décimos 2 décimos Menos 3 décimos Y 7 décimos Por 7 menos 1 Bueno aquí es Y1t Menos 1 Y2t Menos 1 Y2t Menos 1 Más los nuevos errores Que sería Este Bueno 1 Menos beta 1, 2 0, 1 Por E1t E2t Medida Varianzas Y la covarianza Bueno Primero Voy a A reducirlo Todavía más O sea voy a Multiplicar Entonces tendría Y1t Y2t Es igual a ¿Cómo sería la multiplicación? Sería 9 décimos Más 3 décimos De B1, 2 Y luego 2 décimos Menos 1 décimo De B1, 2 Y acá sería Menos 3 décimos Y Son 7 ¿Verdad? 7 décimos Y me quedó Muy pedo Vamos a Hacer un poquito Muchiquito Esta matriz Estaría multiplicando A Y1t-1 B2t-1 B2t-1 Y La siguiente Sería E1t Menos B2t-1 2 E2t Y aquí sería Pues E2t Nada más Nos piden Los momentos Los momentos De los shocks Entonces La esperanza De U De U De Ut Es igual a B2t-1 Esperanza De los errores De los errores Que esto Pues Sigue siendo 0 Sin embargo La varianza De U T Es igual a Es igual a La esperanza De beta Menos 1 Este Beta Menos 1 Por et 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 Transpuesta Por beta Inverso Que esto Sería igual Si lo hacemos Si hacemos La multiplicación 1 0 1 Por Esto Esto ya los tenemos Esto ya nos lo dan Es aquí el inicio Que sería 1 4 0 0 Por La traspuesta De De la inversa Sería 1 1 Menos Beta 1 2 0 Entonces Esto nos daría Nos daría 1 1 Beta 1 2 0 4 4 1 1 1 Ahí se me quedó Se me quedó Todo el espacio Bueno vamos a Aquí Y esto nos quedaría Una matriz De 1 Más 4 beta 1 2 Menos 4 beta 1 2 Menos 4 beta 1 2 Y 4 Esta sería nuestra Nueva matriz De los errores O más bien la varianza De nuestros errores Y ahora pues hay un elemento Hay Una Co-varianza Porque ahora El error de mi segundo modelo Está afectando A mi primer modelo Y pues la solución sería Representarlo Este Ecuación por ecuación Entonces tendría Lo siguiente Y1t Es igual A 9 Décimos Más 3 décimos De beta 1 2 O de g 1 2 Por Y1t Menos 1 Más 2 décimos Menos beta 1 2 Entre 10 De Y2t Menos 1 Más El error Menos Beta 1 2 El error Del otro Y acá Y2t Sería igual A Menos 3 Décimos De Y1t Menos 1 Más 7 décimos Y2t Menos 1 Más El error Del segundo Modelo Y ya Esa sería La solución Del modelo Vamos a hacer Esto De hecho Esta materia La podemos borrar Además Ticetet 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 Ahora vamos Al Inciso D Dice Con referencia Este modelo Explique Que es una función Impulso-respuesta Cuántas funciones De respuesta El impulso Puede calcular En este caso Y por qué Y bueno Son varias preguntas Explique Que es una función Impulso-respuesta Cuántas funciones Cuántas Puede calcular En este caso Y por qué A qué nivel De largo plazo Convergerá La respuesta Del impulso De este Se da la respuesta Del impulso Largo plazo ¿Bajo qué condiciones Bar 1 Se puede calcular La reacción De las variables En este caso ¿Bajo qué condiciones Bar 1 Se puede calcular La reacción De las variables Bueno La primera Es que una función Impulso-respuesta Esta mide La relación De las variables Endógenas Ante un shock O sea El error En una variable Del sistema O sea Nos dice Cómo Cambia la trayectoria Futura De las variables En respuesta A un cambio De nuestro error De nuestra ET O sea Sí O sea Qué tanto Puede cambiar Nuestras variables Endógenas Si Si está cambiando Eso es lo que Es una función Impulso-respuesta Y Tenemos N al cuadrado Funciones Impulso-respuesta O sea En este caso Tenemos dos variables Endógenas Entonces Tenemos cuatro Variables Impulso-respuesta Porque Como estamos diciendo Que los errores Pueden estar relacionados Entonces Tendríamos Como en este caso Deriva Y1t Respecto Al error 1 Y la derivada Y1t Respecto Al otro error Y la derivada De Y2t Del otro error Y derivada De Y2t Respecto A su error En este caso Aquí sería 1 Aquí sería Menos beta 1, 2 Y aquí sería 0 Y pues aquí sería 1 Y pues Como nosotros Bueno primero Podríamos hacer El siguiente paso Pero Por lo general Cuando un bar Es estable La respuesta De las variables Desaparece En el largo plazo Entonces Va a converger A su media Y pues Ajá O sea En el largo plazo Convergen a su media Si el bar Es estable Y luego La siguiente pregunta Es ¿Bajo qué Condiciones del bar Se pueden calcular Reacción de las variables Endógenas Antichecks Por eso O sea Básicamente Para Nos preguntan Bajo qué Situaciones Se puede Presentar Como un proceso De medios Móviles Y pues Eso es cuando Hay estacionaridad Y hay Invertibilidad Entonces Ahora nos preguntan Si el bar Es estable Recordando Que para que Un bar Sea estable Tiene que ser Estacionario Y ergódico Y lo que se puede Probar Es que sea Estacionario Entonces En un bar La forma Es diferente Para calcular La estacionaridad Es la matriz Identidad Menos la matriz A Por Z La matriz A sería Pues la nueva La reducida Es importante Utilizar la reducida Entonces Sería Sería Identidad Bueno Sería El determinante De eso Y Aquí en este caso Estaría En términos De beta 1 2 Décimo Beta 1 2 Por Décimo Sexta Bueno Aquí tengo Lo había resuelto Pero ya no me acuerdo Como le hice Aquí tenía Esto Que es Pues el primer Elemento De la De la Matriz Esta De la reducida Por Por su diagonal Y esto Por Z Más Tres Décimos Por Dos Décimos Menos Siete Décimos De beta 1 2 Aquí lo que se va a hacer raro Es que aquí está Multiplicando Z Este O sea Si tiene que estar Pero según yo Era el determinante Por Z Entonces A ver Déjame checar Por acá Tengo Los resultados Del profe Nada más Voy para Para confirmar A ver Déjame tantito 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 No Pues Nada más Lo tiene Expresado No lo tiene Este No lo tiene Así la forma Igual Eso Luego Lo checo Pero Sería Así Pero en este caso Como quiera Depende de beta 1 2 Pues Que el bar Sea estable Va a depender De beta 1 2 Y entonces Pues No cambia En nada El resultado Y F Representa el modelo Bar en función De los shocks Estructurales Para que sirve Esta representación Del bar Pues O sea Ya con nuestro Este Bar reducido Lo podríamos representar Así Que Yt Es igual a Phi Por Yt Menos 1 Más U T Entonces Simplemente Lo que tendríamos que hacer Sería Yt Es igual a 1 Menos Phi Inversa Por U T Y así ya lo representamos En función de los shocks Y pues nos habla Cómo reacciona Ante las perturbaciones Y pues Ese sería todo El problema Si acaso Nada más quedó la duda Con esto Y pues ese sería el final Y pues sería todo Espero que les hayan ayudado Los videos De verdad Entonces Ahí nos vemos Y si encuentro Si reviso Lo de Este La matriz Esta para que sea estacionaria Lo pongo En la descripción Del video ¿Qué es lo que nos vemos en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción? ¿Qué es lo que nos vemos en la descripción de la descripción de la descripción de la descripción de la descripción? ¿Qué es lo que nos vemos en la descripción?